¡Ella es la voz de la vengancia del control peruano! ¡Directamente de los escenarios más grandes del Perú! ¡Hoy por hoy, concibada! ¡La voz de la vengancia del control peruano! ¡Con ustedes en el escenario! ¡La bonita balanza! ¡Adelante, Laurita! ¡Adelante! ¡Ella es... ¡La bonita balanza! ¡La voz! ¡La voz de la vengancia del control peruano! ¡Ella pasó! ¡Adiós, el saludo de la bonita balanza para ustedes! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Ahí están los turenteros! ¡Y la río de la alegría! ¡Vamos! ¡Ella pasó! ¡Ella pasó! ¡Ella pasó! ¡Ella pasó! ¡Ella pasó! ¡A los giganteros! ¡Vamos! ¡Vamos, Chuko! ¡Vamos, Chuko! ¡Venaviones! 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 hoy cambiamos de estilo hacemos al estilo sinfónico y ahorita la larsa y el estilo sinfónico de los hermanos mañana y vuelve vamos a cantar entonces y el sistema usted lo conoce que dice así recuerdos de Fulcán para todos ustedes y ahora ganamos no sé qué es lo que wa ni el eje de la fulencia la injusticia la injusticia no sé qué es lo que la muerte se me va a dar la fulencia de la fulencia no sé qué es lo que wa no sé qué es lo que wa si te de la fulencia ¡Vamos! 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 ¡Venga, se la palma! ¡Venga, se la palma! ¡Dónde estoy, cariño! ¡Arriba la palma! ¡Tres hurra por nuestro señor de Uruguay! ¡Jiqui! 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 ¡Venga, se la palma!